Se llama Una Isla en el Fondo del Mar, grabado en el litoral de La Serena para que se sientan orgullosos los que son de allá, como cuando uno dice como un chileno ganó un Oscar y uno dice como van las obras chilenas Si se les sabe, vale Vamos a una isla en el Fondo del Mar, cuantos bailes como caras dejas, cuantos bailes guardan sin poder respirar Cuantas plantas caben en tu pieza, en tu pieza Ya, 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 ya Me he encontrado en la estación de correr, Me he encontrado a través de un libro, sin ningún reparo, te lo pido Me he tratado en mi vida escondido, caer en un abismo Ya, 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 ya No comentas nunca el grandísimo error No de haberlo visto todo en esta ciudad 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 No de haberlo visto todo en esta ciudad